Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una sesión de stretch incluso en yoga en la que vamos a aprovechar para estirar, relajarnos, utilizando posturas del yoga. No necesitas ningún tipo de material, solo una colchoneta, una zona en la que se les cómoda, a gusto, y si estás, vamos allá. Hoy, estiramos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.